y vámonos para el combate estelar mi princesa azteca y están dos fierecillas que están apuntando hacia hacia la corona de la princesa ya mi led mercado y la rascón nos estamos frotando las manos para ver tan interesante que se ve o sea que la que gane ya que va contigo claro que sí voy por ella no 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 te vas embarazada ni sacando la ama te escucho con el interés absoluto de ver una pelea que ha llamado muchísimo la atención sobre todo ya milet que estuvo retando y retando y retando la yaquí la yaquí es testigo y está lista para comentar lo que haga la ya milet no pues entró muy muy romántica muy enamorada no la rascón la musiquita así muy sexy y está rafita soto comiéndose las uñas sufriendo como una madre como diría cristian martinoli me voy a enfrentar contra él si vamos contra ella imagínate imagínate cómo se va a poner este asunto está conmovida o sea angélica sabe que este es el momento que puede marcar un antes y un después en su carrera y así es porque hay un título de por medio se ha preparado lo ha visualizado y está aquí por ello por eso retó a ya milet y me gusta este estilo que sale con esta armadura también en la ceremonia de pesaje como una amazona ahora con este con este posible y el moa y al estilo de dionte y wilder el bombardero que también sale con armadura y todo me gusta el estilo de rascón pues a mí no ahí está es momento de dominar también los nervios porque mucha este mucha emotividad también te puede sacar de balance este ya aquí pues bueno cuando lloras creo que sí 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 puede pasar bueno creo que cada cada tú como lo manejas cada pelador es diferente yo siempre trato de ser muy positiva cuando estoy en ese momento muy positiva este tratar de olvidarme de todos los miedos que pueden pasar por mi cabeza así es que es parte de él ya vi vámonos ahí viene la ya milet con esa sonrisa que le caracteriza la campeona mundial la de cuauhtémoc chihuahua con 17 triunfos dos derrotas cero empates cinco de sus triunfos por la vida de locaudia todos los furiosos twitteros gracias por estar en comunicación con nosotros de manera permanente a través de arroba box azteca 7 y también a través de nuestras redes sociales personales la más se acerca el combate estelar ya no falta nada las vamos a ver en acción y lo vamos a disfrutar seguramente será una buena pelea ya milete tiene las pilas siempre bien cargadas ese ganosa es entregada es comprometida con el espectáculo y ustedes lo van a confirmar enseguida ahí se acerca fernando beltrán con la campeona del mundo a saludar alfredo caballero en la esquina rafa soto también ahí está aplaudiendo a lo que es su peleadora ha hecho un trabajo permanente también del lado de ella se ve la sonrisa la confianza y la alegría que le provoca presentarse justamente en su estado si ya la vemos recuperada de la lesión que sufrió en su primera defensa y aquí está con la segunda y ahí está pablito flores esta noche 10 rounds por el campeonato mundial del peso super gallo del cmb sancionado por el cmb presidente mauricio zulaimán supervisor en turno de chihuahua humberto manjarres sus tres jueces erica contreras de guadalajara jalisco de monterrey nuevo león alejandro camacho y de chihuahua chihuahua uber corral su referí para este combate de la ciudad de méxico abigail pérez y es presentado a ustedes por la mejor empresa en latinoamérica promociones sanfe en asociación con 2m promotions box azteca y tecate la cerveza oficial ahora bien amigos aficionados que nos siguen a través de la señal de azteca 7 la casa del boxeo y aficionados presentes en el gimnasio rodrigo m quevedo desde chihuahua chihuahua mexico ajusten sus cinturones presentando ustedes en la esquina tecate azul vistiendo pantalos y color rojo con plata con un peso oficial de 122 libras presenta un récord perfecto 10 victorias cero derrotas y dos de esas victorias por la vía del nocao de ciudad juárez chihuahua damas y caballeros con ustedes la retadora aquí está angélica mocuscle rascón ahí está angélica rascón de ciudad juárez y también compartiendo su residencia con el paso ciudades vecinas méxico eeuu 122 libras presenta un récord de 17 victorias dos derrotas y cinco de esas victorias por la vía del nocao gimnasio caballero de hermosillo sonora la nativa de ciudad cuauhtémoc chihuahua damas y caballeros con ustedes la campeona mundial peso super gallo del c mp chamillet jay mi mercado ahí está la presentación estelar a través de box azteca 7 la casa del boxeo no pienso que vaya a ser un combate sencillo para la campeona jamillet mercado princesa azteca sí 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 claro que sí debe tener cuidado pues no debe confiarse jamillet ya que pues angélica trae un récord perfecto como lo dijeron ahorita así es que no hay que confiarse y pues salir a trabajar desde un principio ahí ya despide bueno abrazo y becho a todo el equipo mi cham deseándole suerte alarga la cola de abigail pérez ahí está deseando éxito últimas instrucciones adelante lama ha perdido poco fue a áfrica a pelear con la saruca y allá le quitaron la decisión y en la revancha en méxico ganó jamillet así que se puso el parejo prácticamente todo listo aquí a través de box azteca 7 la casa del boxeo pelea de campeonato mundial del cmv cinturón oro y verde son hoy a la campana peleadoras a intercambiar golpes ya mi led mercado la campeona mundial vistiendo el terno en color negro mientras que angélica rascón la de ciudad juárez y el paso vistiendo el terno en color rojo así que fácilmente identificables vamos a 10 rounds pelea de título mundial con la guardia bien ceñida hoy una y otra apenas los primeros escarceos los primeros movimientos intenta aproximarse a su adversaria y a mi led mercado incluso de estatura muy parecidas gran campeón mexicano ahí está mostrando fiereza también angélica rascón desmayando ligeramente la guardia en la izquierda la primera que llega a destino final por parte de la campeona del mundo esto apenas está comenzando gran campeón mexicano julio césar chávez sí sí mira apenas va se están este conociendo mi querido rojo pero ya tú sabes que los las mujeres grande estudio lo deja para mañana mi querido rojo ahí soltando las primeras combinaciones veo de manera peligrosa que al tirar golpes angélica rascón puede descuidar la guardia aunque ahí metió bien las manos princesa azteca sí pues entraron muy alerta las dos la verdad es que si veo que están tirando con fuerza pero muy alerta siempre nos veremos cómo cómo se desempeñan desde durante la pelea aquí están las dos peleadoras prácticamente en el centro del cuadrado bien plantadas también cuidado ahí ya mi led mercado de pronto abre la puerta no veo todavía una gran velocidad en una y otra se enfrascan ayer el furioso intercambio de golpes cuidado le llama la atención a ya mi led por haber conectado en la parte posterior ahí en la nuca angélica rascón estuviera subiendo de tono lama si rascón hacia atrás tratando de crear espacios y de buscar el contragolpe a ver si le da resultado porque está neutralizando bien ya mi led por ahora sólo la capana el primero es historia quien chihuahua te queremos recordar no bajes la guardia sobre todo si aún no te has vacunado cuídate gran campeón mexicano que dice tu magia bueno yo creo que ya mi le ha dominó el primer round aunque no muchos muchos intercambios de golpes porque hubo mucho ruido y pocas nueces pero creo que ya mi led pues se vio un poquito mejor si ahí está la campeona con ahora con esta mirada altiva pero durante el episodio traía unos ojos depredadores espectaculares espeluznantes ya sonó la campana antes de la acción escuchamos la tarjeta con más crédito en el mundo la tarjeta de amazon 10 puntos para angélica rascón 9 puntos para esa mileta en el primero en mi conteo de golpes se los lleva rascón ahí está la retadora que está danzando ahí bailando en su traje rojo en el en el terno rojo y la campeona en negro con guantes en plata que estaba tirando ahí la mano izquierda y hacia atrás ahora hacia atrás moviendo las piernas también abriendo el compás se anima rascón y viene avi avi pérez la referí para decir cuidado hay que golpear arriba busquen el centro del cuadrilátero para este tiro este tiro titular segunda defensa y estaba intentando con la izquierda en tres ocasiones le mueve bien la cabeza pero rascón con la derecha alcanza a sorprender a la campeona que otra vez se busca resguardar ahí en las cuerdas intentando impulsarse así un movimiento defensivo para después contraatacar princesa azteca sí sí bueno ya me le ya ya se cuenta que rascón trae está trae esta técnica y esa está tratando de contraatacarla está tiene que estar muy alerta cualquier cualquier golpe mal que le pueda le pueda conectar sí y ahí vemos a rascón que tiene el compás muy muy abierto que eso sirve para hacer bien el pivote y salir de una zancada de territorio peligroso don lama si mira este es un round desordenado todavía no hay golpes claros como para que podamos comentar algo importante pero seguimos atentos se siguen se siguen encontrando gran campeón no 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 al contrario no se siguen encontrando mucho ruido mucho ruido pocas nueces me entiende y milet la veo muy desorientada con todo respeto ahí están están buscando ritmo en donde encuentra y ahí está precisamente y se da cuenta se da cuenta rascón que que fue bueno su ingreso pero eso busca y darle la vuelta otra vez en una mejor posición pocos segundos le quedan a este segundo episodio ya milet ahí agazapada se agacha busca entrar se va a acabar el episodio antes una derecha de la retadora ahora sí se acabó que queremos recordar no bajes la guardia sobre todo si aún no te has vacunado cuídate gran campeón mexicano ilumínanos con tu magia mi chan mi querido robo veo una yemile de muy muy este fuera de distancia muy sin un paso como es como se dice mi querido lo dijiste muy bien en el desarrollo del round desorientada mucho cuidado porque le está permitiendo tomar confianza a la señorita rascón son hoy a la campana que venga entonces la tarjeta de eduardo oeste el amazon del soto don lama 10 puntos para angélica rascón 9 puntos para ya milete mercado yo opino que rascón está dando todo lo que tiene para dar ya milete no entrega todo porque está ha perdido la brújula y tiene que ordenar su boxeo ella puede puede rendir más la está manteniendo a raya y la rascón mete la combinación la izquierda de la derecha y también se está rifando como no dice quieres guerra aquí está y le mete la combinación abajo y arriba y luego hasta sus cocos y la sapea mi chan y lo que tiene que ser y milenio querido robo es atacarla forzar la mi querido robo en medio de esa euforia y también soltó algunos golpes no permitidos pero le está dando un golpe de autoridad la señorita rascón allá milen mercado y otra vez la derecha la está aterrizando ya que nada princesa azteca que pasa con ya milenio se está calentando la pelea y rascón se da cuenta que a lo mejor ya milenio puede puede caer en su juego de repente la quiere la quiere boxear la quiere contraatacar y a milenio está cayendo en el juego así es buen trabajo hasta el momento de rascón ahora le pone tantito hielo nada más al asunto después de que me parece que ha hecho un buen trabajo en este tercero también rascón no encuentra distancia ya milenio mercado lama se encienden las alarmas para la campeona rascón es muy lista es inteligente es brava está entregada con todo y está sobrepasando las capacidades de ya milenio aquí están ya los últimos segundos de este tercer capítulo y no encuentra todavía como descifrar cruz y grama ya milenio y le vuelven a meter dos derechas y de repilón la izquierda también llegó a destino final buen round de angélica rascón en brujanos hechizanos en cándanos gran campeón mexicano hay ya hay el título hay la rascón y fíjate que veo más nerviosa ya que nada y fíjate que veo una ya milenio desorientada la verdad este los golpes con la mano abierta y no están llegando su objetivo si no encuentra la distancia correcta y esta sonó la campana pero antes de la acción escuchamos la tarjeta mejor recibida la más aceptada la tarjeta de don lama 10 puntos para angélica rascón 9 puntos para yamilet mercado señores lo que estamos viendo no estaba previsto angélica rascón inteligente bien certera quiere robarse la noche y rascón está neutralizando todos todas las armas cada una de la campeona yamilet mercado que si no encuentra esa ruta no está manejando el jat y cruzado derecha nada está tirando puros puros como se dice puros volados es que cayó en el juego cayó en el juego porque se está enganchando ya se calentó como dijo ya que nada la princesa azteca entonces la furia te saca de la estrategia y aquí claro que si no no ya me tendría que apretar ahí todos sus estrategias y su y su técnica y el repertorio de golpes para poder para poder contrarrestar este está está rascón si estoy de acuerdo y mira como rascón peligrosamente se acerca moviendo la cintura se acerca boxeando mi ya que ya esa distancia es más peligrosa porque viene la maña el colmillo la cabeza los hombros y se desespera y amilet y por eso empieza a tirar esa lluvia de golpes descompuestos a la corta distancia que de todos modos no sirve porque esos no cuentan según los jueces don lama según los jueces estos no cuentan mira ya milete tiene una venda y está en una actitud de como diciendo y ahora que hago y así no va a salir del problema si pero mira nada más rascón que que viva don lama y la estaba presionando la metió ahí en una jaula en una trampa en una trampa de oso en una trampa de campeona en duelo de peleadoras de chihuahua juárez contra ciudad cuauhtémoc y allá va rascón mira nada más esa distancia y muy pertinente suelta la izquierda y allá va ya milet y se esconde rascón pero le presenta a la izquierda bien el intercambio cuidado otra vez se arroja se avienta y suelta la campana vamos a ver es cierto apenas se han desarrollado cuatro capítulos pero vamos a ver no vamos a ver qué nos dice la tarjeta que manda que dicta la tarjeta es de don lama 10 puntos para angélica rascón nueve puntos para el jamilet mercado jamilete tendrá que ganar todo lo que falta en la pelea si quiere llevar algo a casa se le está complicando la pelea a jamilet de parejo el round anterior pero vamos a ver qué es lo que sucede en el desarrollo de la contienda ahí se enfrascan en el intercambio de golpes cuidado en el amarre pues si me está sujetando yo suelto la mano que tengo libre ahí se tardó quizá la tercera sobre la superficie en intervenir ahora pistoneando con la mano izquierda tratando de mantener a raya a jamilet mercado que necesita dar ya un golpe de autoridad me está diciendo un secreto la ya que al lado de la chingo lo malo pensé mejor mejor platícanos como es el desarrollo de la contienda y le llama la atención a la rascón sí claro no es jamilet está está se está preocupando en la pelea es lo que es lo que se alcanza a percibir y bueno este rascón está haciendo su trabajo no sé cuántas peleas haya tenido en amateur pero se ve un estilo muy parecido como cuando pelean en amateur hay caray algo pasó ahí hay un un corte no alcancé a percibir producto de que fue pero la llevan a la revisión médica es en el pueblo está fuera de la región ocular esto va a continuar sí o sí michan ahí es peligroso me quiero ver está muy pequeño le damos el visto bueno ahora mí ya que está venga no pasa nada peleadora sigan a intercambiar golpes ahí en la refriega se llevó ese recuerdito angélica rascón estamos en el capítulo número 5 si terminan este ahi ahí conecta bien qué manera qué combinación la tocó y la vuelve a simbrar de manera importantísima busca el abrazo desesperado angélica rascón la izquierda se la comió de un solo bocado un impacto impresionante impresionante y va tras ella aquí ya milen mercado la campeona del mundo busca de nueva cuenta el abrazo angélica rascón le quedan todavía segundos a este quinto capítulo ahí cuidado se lanza de manera furiosa y a milen se escuchó el aviso no restaron el momento en el que se le llevó a revisión a aquélica rascón pero cuidado está de regreso la campeona del mundo como no si se le está complicando el estilo de rascón aunque ya la tocó ya la hizo vacilar entonces eso también encendió encendió el turbo de la campeona que se fue con todo suena la campana pero antes de la acción escuchando la tarjeta más recibida la mejor aceptada la tarjeta de don lama 10 puntos para ya milet mercado 9 puntos para angélica rascón falta ver si este estímulo para ya milet le alcanza para nivelar la pelea para ir por por lo suyo cerró muy bien ya milet y está iniciando este episodio también con 10 perfecto y eso también anima a la gente la gente se prende y james se queja de un golpe y un golpe de conejo vamos a ver vamos a ver qué sucede vamos a ver si le alcanza si puede la campeona salir a hacer la maniobra componer el rumbo porque si lo estaba extraviendo bien el golpe también el cruce son los abrazos otra vez ya que nada exceso de abrazos pero ese es el terreno es la pelea que le conviene rascón así es sino pues ya milet repunto muy bien en el en el pasado de round pero le dio un poco ya de confianza creo que así es como he visto que pelea y es que quiere que era de alguna forma las atropella tirando golpes encima de ellos es creo que es lo que es lo que le está funcionando a ella sí y aquí cuidado porque ahora la razón de la que se viva en la esquina neutral en la esquina neutral estaba vivándose la retadora la de rojo pero ahora ya milet la campeona la pone sobre las cuerdas ahí estaban los golpes en el duelo del entre abrazo y todo salen volando los guantes por todos lados gran campeón mexicano y estaba ahí por eso por eso tuvo que retroceder y tuvo que poner bien los las dos plantas sobre la lona para para salir de esos problemas de don lama se le estaba complicado de aquí reacciona otra vez pero en el abrazo ahí se ahogan los golpes son golpes mira césar rascón ensucia la pelea pero se vale es más inteligente y está consiguiendo lo suyo ahora le descuentan un punto sí estoy de acuerdo con usted porque en ese baúl en el arsenal de todos los recursos de los boxeadores y ahí en donde está el jab junto al gancho y el volado también está el colmillo el abrazo ensuciar y ahora ya milet está golpeando la zona de los de los riñones que avi no se dé cuenta sonó la campana se acabó el sexto saludos para clínica baja del sol culiacán y tijuana saludos para culiacán y tijuana ya reflejando las huellas de la batalla una y otra sonó la campana que son entonces la tarjeta que manda que dicta la tarjeta de don lama 10 puntos para ya milet mercado 10 puntos para angélica rascón estamos en el séptimo señores en el séptimo cómo va a componer esta situación ya milet lo que nos quieres decir es que el raúl se lo había visto ganar a rascón pero por el punto de descuento lo empataste lama exacto perfecto aquí están las dos peleadoras en el centro del cuadrilátero yo diría también desordenada la contienda gran campeón mexicano de una y otra y la verdad que sí mi querido rollo la verdad porque ha visto ha visto tirar un ya de gemilet no un lado cruzado derecha sólo prácticamente volados y aquí nada se ha nublado quizá la razón y la estrategia por las ansias de querer ganar una contienda me parece por parte de estas chicas sí sí lo que yo veo es que de repente quieren tirar nomás un golpe y los volados no llegan no llegan a su destino y de ambas partes ese sí llegó y busca recomponer el asunto y lo hace de qué manera ya mil el mercado como fiera herida después de que le aterrizaron ese volado ahí la combinación y bueno pues se dio golpes de más cuando la tercera es que mete mucho en la cabeza y emilena tú mi querido rollo de cómo se avienta me entiendes a eso y bueno y el corte es brutal aquí con el cabezazo me parece que que también a la tercera sobre la superficie le está quedando grande el cortador me parece que tarda muchísimo el corte el corte es importante es severo y bueno pues la van a dejar continuar y nada más le pidió hay por favor me avisa si se abre más me manda una me manda recado para ver si fue brutal la combinación y después ya en el amarre siguió siguió tirando golpes y apuntado que le dé seguimiento que hay me avisa usted esté pendiente a la pelea miguel por favor le quedan todavía tramo por recorrer en este séptimo capítulo y esa lesión puede dar al traste con la actuación de la rascón ahí cuidado va con la cabeza por delante de nueva cuenta no se raja aquí la rascón y dice aquí me la rifo pero todita micha pero no le bajó un punto y en mi lector y también creo que la tercera no está midiendo con la misma vara porque ya le quitó el punto la rascón y bueno pues ya mi led también ha tenido hoy se le está jugando a la izquierda y se tarda miguel se termina la verdad no conozco la que estoy viendo esta noche si hay varias cosas para para resaltar para analizar y es el estilo de rascón como está respondiendo ya mi led esta parte del corte el título en juego ya que nada aquí saboreando el cinturón a la distancia o la a la rival todavía no se determina si es una u otra suena la campana nos vamos al octavo pero ante la visión escuchamos la tarjeta al amazon 10 puntos para ya mi led mercado 9 puntos para angélica racón dominó ya milete especialmente antes de que detuvieran la pelea y ahora sí rascón ahora cuidándose todavía más de ese perfil de ese flanco con el guante derecho tira el volado se queda en el aire allá va ya mi led a una distancia así conveniente pero otra vez y resaltando lo que ya había señalado el gran campeón mexicano es la ausencia del jab y del cruzado para así también perforar la guardia mantener a raya para iniciar el ataque para proponer lo gran campeón mexicano si así es este van a ser de torrado donde se va a definir la pelea definitivamente si parece que la única opción que le quede para la pelea a rascón por el corte la única opción es o bien el knockout o una decisión técnica si así lo determinarán las autoridades así es bueno razón sabe que viene por la gran oportunidad así es que ella se está rifando arriba del ring se existe está tornando una pelea muy descompuesta pero están entregando todo sí así es y cuidado ahí porque estaba embistiendo ya mi led mercado a la retadora ya va la campeona con los guantes en plata y reacción a rascón con la mano derecha un volado que neutraliza ahora ella hacia atrás tal vez pensando en el tiempo en recuperarse don lama en conseguir un poquito más de oxígeno para para aguantar para durar a que se consume este episodio y la pelea ya mi led no lo está haciendo muy bien pero está poniendo muchas ganas desde que descubrió de que puede aspirar a algo en la pelea de allá hace dos rounds cuando se produjo su reacción estoy de acuerdo y por eso allá va a paso al frente ahora intenta entra golpeando abajo muy bien golpea y se sale ahora la rascón hace lo suyo viene el intercambio ahí son golpes de un lado y del otro campeona y retadora se estaban enfrascando tira el zarpazo ya mi led únicamente para mantenerla atrás ahora intenta el golpe ascendente se acabó el octavo esta pelea está difícil está rasposa no no me ha gustado mucho mi querido rodo la verdad ya mi led no se ha visto como como yo quería como yo pensaba que si la la hemos visto en las exhibiciones sin duda alguna pero vamos a ver qué opina en el análisis de lo que ha sucedido en el rama anterior don lama 10 puntos para jamilet mercado 9 puntos para angélica rascón fíjense en mi tarjeta faltan dos rounds en la pelea yo tengo un punto adelante de rascón así que equilibrada la situación me parece ahí se se agarraron una y otra michan doble derecha se le dio la rascón y ahora le quita un punto que puede ser dolorosísimo lama punto de descuento para jamilet mercado así que la situación se vuelve muy complicada creo que en situaciones más complejas el punto debería de haber llegado antes no no en este en una reacción allí en una refriega lama si a mí no me gustó porque no entendí porque la refería está más cercana pero ha sido muy insidiosa la participación de la refería está completamente encima interrumpiendo si le quitó el punto porque dice que la jaló hacia abajo este y que ya se lo había advertido pero francamente eso sucede muchas veces en la contienda rodolfo no es ballet es boxeo hay que ser tolerante que estamos en un deporte violento que para mí en otras circunstancias en el cabezazo cuando reiteradamente iba hacia el frente así quizá por ahí aplicaba más pero bueno en fin así están las cosas y esto bueno pues deja la moneda en el aire la derecha de llavileda estalló pero también alcanzó a meter lo suyo angélica rascón a la cual no veo que le quede mucho combustible ya en el tanque para poder cerrar en la última llamada señoras y señores si llega la campana nos vamos a la última llamada mente el acelerador y avileda aprenden con la derecha viene el décimo ay nanita vamos a esperar la tarjeta de la mazón porque fue el punto menos más a ver vamos a ver qué determina don eduardo la mazón llegamos al décimo episodio pero antes de la acción escuchamos la tarjeta mejor recibida la más aceptada la tarjeta de don lama 10 puntos 10 puntos 10 puntos para angélica rascón 8 puntos para llamar el mercado con el punto que le descontaron yo creo que perdió la pelea cuando menos en mi tarjeta ahí está entonces comenzamos el décimo y último por título del mundo por el super gallo del consejo mundial de boxeo en manos en puños en guantes de llamar el mercado que ahora ataca que pica con la mano izquierda y arriba la guardia abierta pero hay otra vez cuidado con las cabezas entran el choque el choque es violento y ahí está perfectamente a mi pérez llamándole la atención y dice cuidado ahí con las cabezas rascón entra con el volado cambia de nivel o por lo menos eso intentaba ahora presión hacia atrás la campeona que nervios que nervios ya que nervios así lo dice pues ya me le tiene que cerrar muy fuerte muy fuerte si en dado caso muy apretada para los jueces allá en chihuahua tiene que apretar muy fuerte cerrando eso es lo que tiene que ser ya mi nombre primera vez que le veo que tirado golpes limpios 4 en el décimo más vale tarde que nunca todavía tenemos un minuto para saber si el cinturón super gallo se queda en la cintura de llamar o cambia de dueño y se va con angélica rascón que sangra y sangra por ese cabezazo que se produjo hace algunos minutos hace algunos instantes y ahora ahí se abrazan utilizan las cuerdas rebotan regresan hacia el centro del cuadrilátero y otra vez avi pérez la referi dice sepárense se vuelven a trenzar viene la izquierda también la derecha ahora hay un abrazo y estaba surgiendo ya milen mercado hasta que se da cuenta después del tercer golpe y la referi le dice por ahí no puedes golpear esa no es la ruta otra vez vuelan los golpes es una izquierda también derecha se anima abre compás presión a la retadora la de rojo la de ciudad juárez que también pertenece un pedacito de su corazón y de su herencia al paso texas con la guardia arriba cuidado 11 segundos la cuenta regresiva del cambio se mantiene el cinturón o cambia de dueña no lo sabemos ahí está ya milet golpea con la mano izquierda también la derecha se anima rascón se abrazan otra vez y suena la campana se termina el décimo y eso significa anuncia que se avecina mi momento favorito de la semana y es la tarjeta de don lama punto para ya milet mercado en el último 9 puntos para angélica rascón toma nota méxico te doy mi tarjeta césar 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 que dice 96 para rascón 94 para mercado muy muy pareja la tarjeta de don lama incluso yo me atrevería batalla vaticinar hasta un empate quizá por ahí un puntito en un round donde considero que hizo más ya milet de mercado pudo haber establecido la tarjeta de esa manera pero que dicen que dirán los señores jueces de la comisión de la ciudad de chihuahua no lo sabemos campeón la verdad sabes que una cosa mi querido rojo ya no son de ahí también del estado pues sí sí tienes mucha razón la verdad si tuviéramos de tijuana o en las vegas vamos a escuchar con atención decisión oficial se combaten nos vamos con las tarjetas de los jueces no sin antes un fuerte aplauso para ambas pugilistas para macusle rascón y jenny mercado por este combate mucha entrega eso sin duda la juez el que contreras anota tarjetas 98 a 90 alejandro camacho 97 91 y guber corral 96 92 por la por lo tanto su vencedora por la vía de la decisión unánime y a un campeón a mundial pues se la dieron a ya milet peso peso demasiado el ser campeona para la manera en que se ha calificado esta contienda no me queda duda porque se hubiera visto tarjetas equilibradas por corta distancia a lo mejor se las hubiera comprado michan pero así no así no la compro michan no yo yo también yo menos mi querido rojo la verdad la llama la llama nada que decir estamos ya acostumbrándonos a este tipo de decisiones en méxico que 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 pena que pena verdaderamente que pena